¿Por qué te quiero? ¿Por qué aún yo siento? Es el primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero ¿Por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo Es un no sé qué ¿Por qué te quiero? Culpable es tu corazón Intentaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol ¿Por qué te quiero? Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Y con mi ternura Pude demostrarte El por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu boca Sué tu amor Y con mi ternura ¿Por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu house Enventaste un sueño En Nova I fellows